Celebremos en toda la Iglesia de Colombia la segunda jornada mundial de los abuelos y las personas mayores. Nuestros abuelos son la tradición, son la memoria, son el calor humano. Necesitan que les tendamos una mano en la familia, en la parroquia, en la comunidad, en la sociedad. Resaltemos esta jornada con celebraciones eucarísticas, con visitas a los ancianatos, con el calor familiar, la visita a los abuelos, sea que estén en la propia casa o en la casa de un familiar o en los asilos. Hagamos de esta jornada mundial del abuelo un elemento fundamental de nuestra sociedad, para que no sea solamente el 24 de agosto, sino a lo largo de todo el año, todos los años. Dios bendiga a los abuelos y a las personas mayores.